... Hoy día estamos leyendo que los mejores estudiantes, los mejores egresados de las universidades americanas son negros. Y también estamos escuchando que los mejores egresados de las universidades europeas son negros. Y también escuchamos que los mejores, digamos, historiadores, los mejores investigadores son negros. Y me pregunté, ¿cómo, si somos los mejores? ¿Por qué seguimos estando donde estamos? Y bien, ¿y qué es lo que hace que los africanos seamos los mejores? Bueno, digamos, brujuleando, como dicen los jóvenes hoy, descubrí a Sarchi Batman. Creo que lo conocen ustedes, Sarchi Batman. Una mujer, dicen, otentote, que tenía unas nalgas tan protuberantes, que ahí encima podían sentarse los niños sin caerse. Sí, sí, sí. Dato interesante, porque hoy se ha descubierto que cuantas más nalgas tenga la mujer, más inteligente será su hijo. Parece absurdo. Pero cuando las universidades investigan y dicen eso, y lo publican en revistas de Science, etc., es porque lo han descubierto y es verdad. Entonces, cuando vengo aquí, digo, afro-conciencia, digo, coma, también recuerdo aquellos africanos o afros tipo Frans Fanon, tipo Marcus Garvey, tipo Steve Bicot, tipo Che Cantadio, muchos africanos que han descubierto cosas ocultas por el poder omnímodo de Occidente. Quizá para que no nos orgullezcamos de ser negros o de ser afros. Pero estamos hablando de un contexto específico. Ayer, creo que no sé si estuviste, que el señor dijo, el señor dijo, aquí hay una inclusión abstracta, todos somos iguales en España, según la Constitución, pero hay una exclusión concreta. Es decir, cuando tú llamas para alquilar un piso, todo bien, pero en cuanto aparezca, si la señora mira por la mirilla, dice, no, 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 se ha equivocado usted, o ya lo he alquilado. Entonces, hay una exclusión concreta. Entonces, la afro-conciencia debe luchar, no solamente para dignificar lo afro, sino para exigir esa inclusión, que esa inclusión abstracta se convierta en una inclusión, digamos, concreta, en una inclusión global, para que seamos todos, realmente, lo que queréis es afroespañoles. No es fácil, evidentemente, porque incluso dentro de esta, digamos, autoctoneidad hispánica de España, existe la exclusión concreta. Prueba número uno. Hace unos años, no podía ser rey, el heredero del rey del trono no podía ser mujer, ¿verdad? Ahora, como se ha visto que no hay heredero macho dentro de la línea directa, pues tiene que ser mujer. Exclusión concreta. Entonces, todo eso hace que pensemos en desarrollar mejor nuestra afro-conciencia, es decir, vuestra afro-conciencia. Soy profesor de una universidad. Muchas veces digo que me he colado, no se dieron cuenta. Porque si se hubiesen dado cuenta, hoy no sería catedrático de la Universidad de Salamanca. La mejor, la universidad más prestigiosa de España. Muchas gracias. Bueno, yo ya me he presentado, me presento brevemente otra vez, y eso, soy historiador. Y, bueno, me gustaría que hiciéramos una pequeña adivinanza, un ejercicio de adivinanza. Si yo les digo cuál es el continente en el que todos los años desaparecen 250.000 niños, de los cuales un tercio acaban en redes de pederastia, o si les digo cuál es el continente con mayor número de muertes en conflictos bélicos, o si les digo cuál es el continente con el suelo menos productivo, o con el continente con menos minerales de la tierra, ahí ya no es África. Todo esto que he dicho es Europa. En Europa desaparecen todos los años 250.000 niños, un tercio de ellos acaban en redes de pederastia. Europa es el continente que más conflictos étnicos ha generado a lo largo de la historia, con mayor número de muertes, Primera y Segunda Guerra Mundiales. ¿Y por qué digo este tipo de cosas? Bueno, también Europa es el continente con el suelo más improductivo y menos fértil y con la menor cantidad de minerales que el resto de continentes, proporcionalmente. Y, sin embargo, están enriquecidos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque desde que yo empecé a interesarme por saber quién soy y de dónde vengo, me di cuenta de que, además de la ocultación de la información, también hay una tergiversación de la realidad a través del lenguaje. Es el europeo, el occidental, el que domina el lenguaje y el que decide las categorías en las que tenemos que estar cada uno. Ayer tuve una polémica bastante larga en el WhatsApp, las polémicas largas en el WhatsApp son como, bueno, una hora en WhatsApp son como cinco horas hablando. Es una cosa espantosa. Y tuve una polémica larguísima en torno a los términos etnia y nación. Y yo sostenía y sigo sosteniendo que son lo mismo, exactamente lo mismo. Sin embargo, el occidental decide que los africanos tienen etnias y los europeos tienen naciones. Que los africanos tienen música étnica y que ellos tienen música clásica. Que ellos tienen viviendas y nosotros tenemos chozas. Entonces, este tipo de planteamiento semántico es muy importante a la hora de empoderarnos como colectivo. Está muy bien, y tenemos que hacerlo, que exijamos nuestros derechos. Pero tenemos que conocernos también y no tenemos que dejar que nos arrojen sus categorías que nos debilitan. Cuando una mujer en una reunión dice, nosotros estamos muy contentos aquí, está asumiendo las categorías androcéntricas. ¿Y cuántas veces nosotros no asumimos esas mismas categorías que nos posicionan en inferioridad? Por eso yo soy seguidor de la filosofía de la afrocentricidad. Y os recomiendo profundizar en este aspecto para comprender cómo la dominación no es sólo militar, la dominación no es sólo a través de la violencia física, sino también es una violencia semántica. Una violencia ideológica, psicológica, la que nos induce a no tener conciencia de quiénes somos ni de nuestra propia galía. Y luego ya quizás en el debate podemos entrar ya en detalle de cómo pienso yo que deberíamos llevar esta afroconciencia a la arena política para conseguir resultados políticos para todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Tardes, ¿eh? Buenas tardes. Yo soy aquí, yo veo que mi maestro habla de reconocimiento, ¿no? Y mi otro maestro, a nuestro lado de los maestros, habla de autodeterminación, ¿no? De lo que podemos hacer desde nuestro reconocimiento. Yo voy a introducir un término. Aquí, cuando hablamos de afroconciencia, yo soy afrodescendiente. Contrario a justo en la acción África, yo no pedí nacer donde nací. A mí me obligaron a nacer en Colombia. Como a muchos y a muchas de ustedes, de las caras jóvenes que veo aquí, los obligaron a nacer aquí, en España. Y nos encontramos como en un limbo muchas veces porque no somos ni de aquí ni de allá. Porque de allá no somos porque no se nos reconoce como nacidos. Y eso es lo que estamos sufriendo los afrodescendientes. Y aquí en España o en nuestros países muchas veces tampoco se nos reconoce. Y hablo de España porque estoy aquí. No se nos reconoce porque somos negros. Y no tenemos pertenencia. ¿Sabes? Tenemos este color sospechoso. Este color que, uy, este no es de aquí. Y nos obligan a los nacidos aquí, se les obliga a decir, pero ¿y por qué? Siempre se les pregunta, ¿tú de dónde eres? Y la persona dice, yo soy de aquí. ¿De aquí, eh? ¿De dónde? ¿De Madrid? ¿De dónde? Después de Madrid, de aquí, de Vallecas. ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Y? Coño, que soy negra, que nací aquí. Perdón por el aquí. Entonces nos están obligando siempre a justificarnos. A justificarnos. ¿Ya? Y entonces a mí no se me dio la gana. Y entonces dije, aquí hay que buscar visibilidad, empoderamiento y reconocimiento. Y se me ocurrió la locura de incursionar en política. Y cuando incursioné en política, los políticos me miraban y me decían, sí, esta viene a hacerse la foto. Y me dejaban, ¿eh? Los engañé. Porque comenzaron a dejarme hacerme la foto. Entonces yo me paraba ahí juiciosita, con esta cara de tonta tan bien administrada. Entonces yo cogía y me paraba. Y empecé a hablar. Y empecé a hacerme incómoda. Muy, muy incómoda. Porque soy negra, soy inmigrante, encima hablo, encima digo cosas incómodas. Como aquí no se nos reconoce, como que hasta que no estemos ocupando los espacios de poder no existimos. Como hasta que no tengamos que pedir permiso para entrar, sino que entremos no existimos. Como cuando yo llego al Congreso de los Diputados, siendo candidata al Congreso de los Diputados, y llego al Congreso de los Diputados con una serie de compañeros y a todos les piden el DNI, a mí me piden el pasaporte. ¿Ya? Hasta que estas cosas no las cambien, ¿quién las cambia? Hasta que no las cambiemos nosotros y nosotras. Esto no lo cambia el otro. Esto lo tenemos que cambiar nosotros y por eso existen espacios como afroconciencia. Para que conversemos. Para que debatamos. Y para que nos apropiemos y nos empoderemos. Ya está bien. Ya está bien que hablen por nosotros. Sin nosotros y nosotras. Ya está bien que hablen de nosotras. Sin nosotras. Y para poder que hablen de nosotros y nosotras, con nosotros y nosotras, tenemos que estar. No hay otra forma. Es estando. Y aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo una mezcla ahí medio rara. De hecho, es un poco problemático, sobre todo en migración en el aeropuerto, porque no pueden creer que sea una niña nacida en la República Democrática del Congo y crecida en México. Y con nombre como japonés, pero no es japonés en su aire, ¿no? Entonces, es una serie de problemáticas que, bueno. Eduardo Galeano me decía, no te preocupes, que eso es muy bueno, la integración, la globalidad. Ajá, díselo. Díselo a los policías en los aeropuertos. Pues bien, hablando un poco de este trabajo que estamos realizando todos, de hecho, para mí es un honor estar aquí con los maestros y gente intelectual y activista y todos esos jóvenes que están haciendo cambios, porque esto no se da siempre, y menos en espacios como estos. Yo voy a hablar un poco sobre el trabajo que estoy haciendo últimamente, que es la visibilización de las mujeres, ¿no? Porque efectivamente, si no nos ven, pareciera que no existiéramos. Y como no van a ser otros, nuestro trabajo es hora de que nosotros mismos empecemos aquí a trabajar. Pues bien, voy a retomar la palabra de Ama Ata Aedo, que decía, las mujeres, sobre todo africanas, tienen un triple papel en la sociedad. Productivo, porque a ellas, a pesar de su economía tan limitada, a través de cooperativas, de las tantinas, o mujeres, como las mujeres Bens, que se les llamaba en su momento, o a través de proyectos pequeños, han logrado sustentar casi todo un continente. Mujeres que también tienen un papel importante, reproductivo, administrativo, etc. Sin embargo, esto se desconoce. En la historia, hay muchos movimientos de mujeres, muchas conferencias que ha habido, que si en México, que si en Pekín, que si en Dinamarca, que si en Nairobi. Pero sin embargo, a la mujer africana se le sigue relegando. Se le invita a que participe, pero que participe en las mismas constituciones occidentales, cuando somos totalmente diferentes. En la historia, la gente no sabe, o alguien me puede decir, ¿quién era la reina Hatshethu? No sé, una reina egipcia, o una reina egipcia. Así, una reina egipcia. A ver, ¿ustedes lo sabían? Sí. ¿Sí? Ahí te va otra, no te creas que te escapas. Entonces, ¿no? Entonces, ellas, por ejemplo, una reina egipcia, que de hecho, durante su época, hay una dinestía de mujeres llamadas las Cactaces, que eran reinas y guerreras. Ahora vamos a seguir hablando. ¿Quién conoce a Alzunga Bandy? No, 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 por ahí, a mí me voy a decir. No, o la reina Ginga. ¿No? De hecho, hay un café por ahí, si van a Portugal y a Gola, van a ir y comprando el café, ¿eh? Pues bueno, ella ha sido también una de las mujeres líderes que durante su momento, en los años 1580, estuvo luchando contra la, eh, contra los portugueses. De hecho, eh, bueno, hizo una gran labor, pero también muchas veces es desconocida. Y así podemos citar un montón de mujeres que durante años han hecho cosas. Pero bueno, me voy a venir un poco más hacia acá, que ahí sí me van a poder ayudar. ¿Quién es la primera presidenta mujer en África? Que de hecho estuvo el año pasado aquí, desgraciadamente pareciera que cuando vienen diplomáticos o presidentes africanos fueran invisibles y no les dan el mismo papel o estatus que a otros. ¿Quién es la primera presidenta mujer en África? A ver, no me digan eso. Lo saben, lo saben. ¿Sí lo saben? Por ahí lo dijeron ya, Ellen Johnson. Ellen Johnson, ¿no? Ella es la primera presidenta mujer de Liberia. Bueno, de hecho, ella no hubiera ayudado a ese lugar si no hubiera sido por el trabajo de muchas otras mujeres que perdieron alguna subida, algunas estuvieron enfrentadas para poder lugar, para poder ocupar un lugar político y hacer cambios. De hecho, ¿alguien sabe? En el 2011 que le dieron el premio Nobel de la paz a Ellen Johnson, se lo dieron a otra compatriota de ella. ¿Alguien sabe el nombre? ¿No? Se lo dieron a una yemení y a otra, ¿no? Ok. Leymar Goe... 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 Vale, entonces voy tirando nombres porque pareciera que no existiéramos, pero sí estamos. Después, esa es la primera presidenta, Ellen Johnson. La segunda... ¿Alguien sabe quién es la segunda presidenta en África? La señora Joyce Banda, una abogada y política de Malawi. Hemos tenido también primeras ministras, ¿no? En Mozambique, en Senegal. Eso es importante porque hay varios estudios donde dicen que, por ejemplo, de los 194 países que somos, solo el 17, que es un 9%, tienen presidentas o jefes de Estado. Y en África hablamos de dos. También... Y bueno, seguimos esto porque es importante ver que sí existimos y estos son referentes para las nuevas generaciones, porque si tú solo ves que hay pobreza, bendecuidad y no ves que también hay ingenieras, arquitectas, diseñadoras, funcionarias, muchas veces eso hace que no te impulses para salir y lograr con los puestos. También en el ranking internacional sobre la participación de mujeres parlamentarias es África quien encabeza esa lista, con un 64% en Ruanda, otro porcentaje en Sudáfrica y bueno, hay un sinfín de ministras en todo el continente. ¿No? Ya después no vamos a hablar de nombres porque tampoco es examen. Pero, bueno, en Marruecos, Senegal, etc. Ministras que ocupan cargos, pero sobre todo en ministerios importantes, cultura, salud, igualdad, pero los ministerios que tienen mucho menos presupuestos. Eso también es interesante porque por un lado se trabaja la visibilización, el empoderamiento, pero hay la emancipación. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo vamos a también avanzar si no tenemos los recursos? Pues bueno, estamos en un momento histórico, estamos en el diseño de la mujer africana, en el diseño de la afrodescendencia. Hoy en día, ¿alguien sabe qué? El último nombre que les pregunto. ¿Cómo se llama la mujer que hoy en día es la imagen del billete de 20 dólares? Marietta. Muy bien. Entonces, estamos en un momento histórico, estamos visibilizándonos y estamos participando. Tenemos que ser dignos y fieles de lo que somos y aprovechar esos espacios. Porque hoy ya estamos aquí, pero mañana podemos estar en Dubái, en Portugal, etc. No hay que tener miedo de ser lo que somos. Somos ciudadanos del mundo y por eso tenemos que trabajar por los derechos humanos. Y somos negros, somos maravillosos, y aquí hay de todos colores, pero estamos juntos por la misma causa, la afrodescendencia. Muchas gracias, Ipito. Pues salimos el turno de palabra al público. ¿Quién quiere preguntar? Para, digamos, para dinamizar este debate, que sean turnos de palabras muy cortos, tanto para los participantes como para los podentes, por favor. Hola, buenas tardes. Me llamo Dunia y voy a crear un poquito de polémica. Porque a pesar de que mi color de piel os confunda, yo también soy africano. Entonces, os voy a hablar mucho de afroconciencia, afro, y entonces ya ahí vale, todo bien. Y de repente se nos va a África, y entonces se nos olvida que no todos los africanos son negros. Y reivindico los derechos de los negros más que nadie, pero que no se nos olvide que no todos son negros. Si hablamos de afro, y afroconciencia, afrodescendientes, estamos hablando de un continente entero que tiene países en el norte de África, que no son negros, que también hay negros, donde hay muchísima discriminación, y también hay que luchar contra eso. También me gustaría... Eh... Nada más, porque me gusta mucho. Dunia, Dunia, Dunia. Un discriminador, cualquiera que sea. Nosotras dos estamos, entramos al metro, las dos. Ella entra primero o yo entro primero. ¿Con quién creen que las señoras agarran la cartera? ¿Con quién creen que las señoras piensan que las va a robar? ¿Quién creen que los hombres piensan que es fácil y promiscua? ¿Quién creen que piensan que es buena para la empleada del servicio? ¿Dunia o yo? Respondido. ¡Dunia! Yo no puedo decir nada más. Es que estamos hablando...